Saludos y bendiciones nos encontramos acá en el devocional Aguas Vivas y queremos compartir Lucas capítulo 15 hablando acerca del hijo pródigo y quiero compartir el texto que dice lo siguiente y traer el becerro gordo y matarlo comámoslo y hagamos fiesta Dios realmente siempre desea hacer fiesta con sus hijos recuerda que cualquier escenario que esté pasando lucha pecado opresión hay un Dios que piensa bien de ti hoy es un buen tiempo para que volvamos al Señor porque sus pensamientos son pensamientos de paz y no de mal para los del fin que esperan así como el hijo pródigo él nos espera con los brazos abiertos hoy es un día para decidir buscar el rostro del Señor gracias por ver el video